Música Importante curso taller fue impartido por el Instituto Nacional Electoral de 702 con cabecera en Puróndiro El 95% de los ciudadanos requieren de lentes, señala la jornada de lentes impartida por el club octavio Puróndiro Avanza los preparativos para la próxima fiesta a la Virgen de Guadalupe en el mercado municipal Emiliano Zapata Importante queda de trabajo realizado el presidente municipal licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia Por la colonia o barrio del Niñado, visitando la escuela primaria Inaugurando los trabajos de rehabilitación del pozo en Niñado y dando arranque a la recuperación de espacios públicos En este caso, el Niñado con inversión superior a los 750 mil pesos En información de Antel, que encuentro informativo en Michoacán Bienvenidos a la información, el día de hoy viernes, gracias a Dios es viernes, veo parte de los avances, día 11 de noviembre Vamos a arranque con la información, importante curso taller se impartió durante dos días Esto en las instalaciones del INE, Instituto Electoral Nacional con cabecera en Puróndiro, distrito 02 Sobre esto nos informa el vocal ejecutivo Bueno, son dos días que hemos invitado a los representantes de los partidos y a los consejeros electorales Tanto del YEM como del INE A participar de este taller que es la demostración del funcionamiento del sistema de consulta de la estadística de las elecciones Es un instrumento muy importante que ha emitido el IFE, el INE, porque empieza desde 1991 Y ahora INE, sobre los resultados de las elecciones federales y locales desde que el IFE se convirtió a INE Esta estadística es muy importante para todos los interesados en la materia político-electoral Porque le da un pulso muy cercano a la realidad Porque muestra los datos con mucha precisión Desagregados desde el nivel nacional hasta el nivel seccional Esto pues ayuda mucho a entender el comportamiento de las elecciones en todos los aspectos Tanto como en las elecciones de diputados, de senadores y de presidentes de la república ¿Quiénes fueron invitados o quiénes están recibiendo esta información más que nada? Bueno, los partidos políticos, los que tienen representación ante el INE de la Comisión Distrital de Vigilancia Los que fueron representantes ante el Consejo Distrital en proceso electoral Los consejeros electorales y los funcionarios del IEM Que para nosotros es un OPL, Organismo Público Local Son los que están invitados para... Y desde luego el público en general que quiera entender esta herramienta Está disponible en la red a través de la página del INE Es un instrumento muy cómodo de accesar, inclusive desde algún dispositivo móvil Pueden accesar a esta parte En serio, eso nos deja también como medios informativos a nosotros también Pues es una gran información porque nos comenta Ahí podemos ver una elección con otra Inclusive los partidos también donde no fueron favorecidos con la votación ciudadana Claro, es un instrumento esencial para establecer estrategias O ver el comportamiento de la votación en un periodo o en otro Incluso ya la participación ciudadana está muy clara para todo el mundo Ver dónde se ha participado y cuáles han sido las motivaciones más importantes Pues muchas gracias por esta cobertura al Canal 2 Ahora no sé si se encontrarán esta barra Esta barra horizontal que dice las opciones de participación Atlas Me voy a estar al mapa Farmacia Esquivel 60 años de atención, servicio y seriedad Al cuidado de tu salud y tu economía Contamos con medicina de patente Perfumería y llavarrotes Artículos de ortopedia Fotocopiado Productos para diabéticos Recargas Aceptamos tarjetas de crédito y débito Contamos con genéricos Descuentos a personas de la tercera edad Visítanos de lunes de sábado de 7 a 10 de la noche Domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche Estamos en el portal Morelos En el centro de Pulándiro Farmacia Esquivel 60 años de atención, servicio y seriedad La voz contra la violencia de género Yo por ellas asumo las tareas domésticas por igual Yo por ellas promuo la igualdad salarial Yo por ellas Porque es responsabilidad de todos garantizar el derecho a mujeres y niñas a una vida libre de violencia Yo por ellas Yo por ellas Yo por ellas Campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres Michoacán está en ti Sin duda importante la información Desde luego que ya tuvimos acceso a esta página del INE Ahí se verá todos los rentas pasadas con tiendas electorales Muy importante esta información en el ámbito político Continuando con la información en materia de salud Ya tuvimos la nota referente a la jornada que realiza el pueblo otario En la adquisición de lentes y también aparatos de oído Esto hoy lo visitamos para conocer Cuál es el problema principal que presenta o que detectaron en cuanto a la vista en dichas jornadas Bueno, la mayoría de las personas Se podría decir que un 95% de la población necesita lentes Lo que más vemos son defectos refractivos como miopía, hipermetropía, estigmatismos Y en las personas ya mayores Nos encontramos mucho con presbicie y con catarata Problemas de catarata También con muchas enfermedades como es retinopatía diabética Que es a causa de personas con glucosa alta No controladas Y pues básicamente lo que tratamos es nosotros Es cuestiones de miopías, hipermetropías, estigmatismos Y se hace un servicio de oftalmología Con un costo más barato Y bueno, ya en base al diagnóstico se les da un tratamiento al paciente Y ya depende de ellos si lo quieren seguir o no ¿Cuándo es cuando una persona debe decir Tengo que ir a revisión de mi vista? Bueno, principalmente cuando empezamos a ver borroso Cuando sentimos que no vemos bien Pero muchas veces las personas están acostumbradas a ver mal Para ellos ver mal es normal Entonces se llegan a presentar otro tipo de síntomas Como por ejemplo dolores de cabeza intensos Lagrimeos Este, que sienten como arena en los ojitos Este, las personas con catarata por ejemplo Empiezan a ver como un vidrio empañado Como si vieran a través de un vidrio empañado Cuando las personas con retinopatías diabéticas Empiezan a ver como manchitas negras Digo, hay muchas enfermedades a nivel ocular Pero pues nos refieren los pacientes que ven manchas negras Dólor ocular muy intenso Que se extienden a parte de la cabeza de un solo lado En fin, eso da muchos síntomas Que a veces confundimos con otras enfermedades Como migraña En los niños, la mayoría de los niños que tienen bajo nivel de aprendizaje Pues este, muchas veces es porque tienen problemas visuales Y no se dan cuenta Entonces Algo que también ha sido entre la población se maneja El estar mucho frente a una computadora Hoy en día los celulares ¿Qué tanto afecta las radiaciones o lo que marca una televisión también? Bueno, antes se pensaba que no había alteraciones a nivel ocular Pero ahora ya está comprobado que sí El estar mucho tiempo viendo el celular, la tablet, la computadora Es un trabajo de cerca Nuestro ojo tiene un proceso para poder ver de lejos y de cerca Entonces nosotros estamos todo el tiempo viendo de cerca Y eso nos genera problemas en cuestiones de visión cercana Sí afecta en ese aspecto en el visual Ahora también los rayos que emiten Los rayos azules que emite la computadora Las tablets El teléfono celular Nos pueden causar cataratas Y muerte de células de la retina Incluso hasta muerte de células del cerebro Entonces para eso existen ciertos tratamientos Que se les ponen a las lentes Que bloquean el paso de esos rayos como tal Así como también los rayos UV del sol Que penetran Y que pueden causar hasta cáncer de ojo Y pues nada más No está de mal recomendarle a la gente que acuda a revisiones médicas Claro que sí, se debe de acudir con profesionales Recordemos que pues hay muchas ópticas No en todas, todos son profesionales No todas tienen una persona que sabe lo que hacen Hay que tener mucho cuidado a dónde vamos Pero sobre todo no compren lentes en la calle Porque muchas veces se compran del lente de 20 pesos Tanto para ver como solar Y en lugar de ayudarnos Nos están perjudicando más Sabemos que los lentes son caros Pero son caros porque pues Sin un ojo ¿Qué haríamos? ¿No? Entonces el cuidado de nuestros ojos Pues es caro porque son órganos muy sensibles Están muy directamente al cerebro Y hay que cuidarlos Pon tu salud en nuestras manos En Hospital Toro Médica Contamos con los mejores especialistas Y urgencias las 24 horas Los 365 días del año Contamos con tecnología de punta En rayos X digitalizados Tomografía Tomografía Ultrasunido 4D Arco en C Laboratorio clínico Y de patología Quirófanos totalmente equipados Área de cuidados intensivos Contamos con ambulancia Para traslado a las 24 horas Áreas verdes Para recuperación del paciente Habitaciones amplias Y con todos los servicios Para el paciente Pero sobre todo La mejor atención médica Y de enfermería Sala de espera Amplia y confortable Cafetería económica Para los familiares Y público en general Torre Médica Hospital Por Andiro Mejoramos y nos esforzamos Por lo más importante Para usted Y su familia Su salud El mejor servicio Los mejores especialistas Y a usted no le cuesta más Torre Médica Hospital Pugándiro ¿Recuerdas la primera vez Que sentiste Que la música Contaba tu historia? El sonido emociona Hace vibrar la piel ¿Recuerdas lo que sentiste? Del 11 al 27 de noviembre Festival de Música De Morelia Miguel Bernal Jiménez Vuelve a sentir Recuerda que esta jornada Termina el día de mañana sábado Para que se tienen la oportunidad Acuera toda abril de mañana sábado A estas jornadas de lentes Y aparatos auditivos Ahora llega el momento De Antel Que encuentro informativo De Michoacán Con el trabajo coordinado Entre el Estado La Federación El municipio Y la participación De la sociedad Pronto regresaremos El orden Y la paz A Tepacatepec Así lo aseguró Este miércoles El gobernador Constitucional Silvano Aurelios Conejo Al tomar protesta E instalar el Comité Ciudadano Para el desarrollo De dicho municipio Por eso Nos hemos propuesto Tratar una nueva ruta Y a mí me da mucho gusto Ver Que hay La disposición De ciudadanas y ciudadanos De bien De Tepacatec De entrarle al tema Cuatro cosas Para no Echarles mucho rollo Con cuatro cosas Nos vamos a centrar Primero En que todos los programas sociales Y lleguen a Tepeque Todos los programas sociales Son muchos Pero para Solamente citaré Algunos ejemplos No quiero que Ningún joven Hombre o mujer Que tenga necesidad De estudiar Y no estudie Porque le falta Dinero Se quede sin hacerlo Por eso quiero Que todos Los que lo necesiten Y algo Para decir en ello Tengan beca futuro Y eso debe de empezar A partir del primero De septiembre Todas nuestras muchachas Y muchachos Deben de tener beca Para estudiar No deben de dejar La escuela Por falta de recursos Económicos Se lo dice alguien Que viene de esa condición De pobreza extrema Y que a veces no tiene Ni para comer Menos para el pasaje O para comprar un libro Necesitamos apoyar A nuestros jóvenes Para que estudien Ningún joven Desde Tepacatec Que ustedes Se evalúen Del comité Que necesita El apoyo Se nos debe De quedar sin beca Porque tampoco Quiero que se cometan Abusos No le demos A quien no lo necesita Sigue a quien lo necesita Todos Quiero Que ningún niño En la edad De 10 a 16 años Se nos quede Que tengan Alguna discapacidad Se nos quede Sin beca Todas las niñas Y niños De 10 a 16 años Beca Es una beca Suficiente Para que salgan adelante Expoarte Audio, video E imagen Servicios profesionales En asesoría logística Para cualquier tipo de evento Sociales Congresos Convenciones Y exposiciones Atendemos en todo el país Búscanos en el libramiento oriente Número 650C En Morelia, Michoacán De regreso con información local Pues noviembre Pues casi todos los meses del año Tenemos fiestas en Purnándiro El 26 de noviembre La tercera fiesta La Virgen de Guadalupe En el mercado municipal Emiliano Zapata Hoy entrevistamos a uno De los varias personas Locatarios que integran la directiva Él nos habla acerca De cómo avanzan los preparativos Y también nos preguntaba gente Cómo estará el ambiente musical En dicha fiesta Y aquí la información Sí, este Ahorita ya es Diferente Que en los años anteriores Porque antes nada más Teníamos este Una o dos personas Los encargados Para realizar la fiesta Pero ahorita ya Nos estamos juntando Un comité De algunas 5 o 10 personas Para que se nos haga Todo más fácil Hace años Era entre 2 Entre 3 Era más difícil Sí, se nos juntaba mucho El trabajo Y más El último día El día de la fiesta Porque no alcanza uno Para organizar todo Entonces ahorita Pues aquí Nos juntamos Ahorita son más o menos Como unas 10 personas Los que estamos Al carro de la fiesta ¿El recurso Para la fiesta ¿Dónde sale? La mayor parte Sale de aquí De los Pues aquí De lo que junta La alcancía Ya si nos hace Ya se nos hace falta Nos comento Ya tienen mucha gente Nos llama el paquete musical ¿Cómo va a estar? Tenemos un paquete Este paquete Incluye Un grupo musical Que son este Los caminantes Un grupo norteño Y una banda ¿Este más o menos Porque? Pues desgraciadamente La gente no asiste A las 6 de la mañana Entonces tenemos La inquietud De que ahora sea A las 7 Para ver si Se junta Un poquito más De gente En Foto Universal Contamos con la Más alta tecnología En impresión De imágenes digitales Tenemos todo Lo que necesitas En accesorios Y equipo fotográfico Cámaras de video Cámaras digitales Revelador digital En solamente 15 minutos Y todo Con el mejor servicio Y la atención Que te mereces Foto Universal La experiencia Que marca la diferencia Cubrimos cualquier evento social En Purándiro Y toda la región Estamos en la misma Independencia Esquina Manero Y Alonjín En Purándiro Foto Universal Calidad digital A tu alcance Michoacán Está en ti Ahí fue lo referente Al mercado municipal Emiliano Zapata Continuando con la información El presidente municipal Licenciado Víctor Manuel Vázquez Tape Realizó una gira de trabajo Por el barrio Ocolonia El Niñado Iniciando la misma En la escuela primaria Miguel Hidalgo Ahí fue recibido Por las autoridades De dicha escuela El presidente Abel De los sueltos Padres de Familia Así como el director De la escuela Dieron la bienvenida Y hablaron de las necesidades Y reconocieron El apoyo brindado Por el alcalde Muy buenas tardes a todos 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 Y queremos agradecer Antes que nada, una vez que se le dio la bienvenida, vamos a hacer una serie de peticiones. Creo que en donde quiera existen las necesidades. Entre ellas, nosotros siempre hemos querido mantener en buen estado nuestra escuela, buena presencia. Y al mismo tiempo, darle excelencia educativa que se vaya regalando a la sociedad. Pero dentro de las necesidades, el presidente de la mesa directiva, en su visión, dio gracias por la pintura que nos proporcionaron, por las tasas que se instalaron, por el ticano en la parte superior, en la parte de los baños, aún no le falta mucho que hacerle. Por ahí, nosotros, en el ciclo pasado, se le hizo la habitación de los baños de los niños. Nosotros siempre esperábamos que siempre, o que siempre ha quedado al igual, como lo que nosotros realizamos, entonces somos papá de zapato. Una de las necesidades muy proletarias es la construcción de un aula, ya que el aula donde se está laburando, ahí nosotros estaba funcionando como dirección. Ahorita se encuentra un maestro, pero es un lugar muy reducido. Entonces, es importante la construcción de un aula, y hemos hecho la petición a la idea del Estado, a la gobernación, a la EFE, y a la presidencia, y hoy en día, pues vemos que tiene una respuesta positiva. Dentro de las lunas peticiones, el aula, que es la prioridad mayor que tenemos aquí en esta institución. Terminar la rehabilitación de los baños y las niñas. Pintura para el interior de las aulas. Es una de las prioridades más importantes que tenemos aquí en esta institución. Les gustaría invitar al presidente y su colectiva a hacer un pequeño recorrido y ver la situación y la necesidad que tenemos aquí en esta escuela. También agradecer a la presidencia el inicio de este espacio recreativo que tenemos aquí en la parte posterior, en la parte de arriba, ya que es parte de nuestro entorno, de nuestra comunidad educativa. Ese espacio también les va a servir a todos los niños y a todas las niñas. A nombre de la sociedad que está en nuestro entorno, en nuestra escuela, les damos las gracias por dar inicio a ese espacio recreativo. Y una vez que ya se hizo la presidencia, me gustaría realizar un recorrido, pero antes de ello, quiero cederle la palabra a la presidenta municipal. Bienvenido. Clínica Monserrat del Dr. Ubaldo Lara Madrigal te ofrece paquete de chequeo ginecológico, papanicolao, octasomido de útero y ovarios, exploración mamaria, diagnóstico de osteoporosis, mamografía, octasomido mamario, reporte y explicación de resultados, todo por tan solo dos mil pesos. Estamos ubicados en calle Fawaga número 40, en el centro de Pulandio, Clínica Monserrat, una clínica pensando en la mujer. Visítanos, tenemos paquetes desde mil pesos. Clínica Monserrat. En Michoacán cuidamos tu salud y la de toda tu familia, atención médica gratuita y más, hospital y medicina, patos y las cirugías, el seguro popular es para ti. Afíliate o reafíliate ya, es fácil y gratis, acude a tu módulo más cercano. Este programa es público ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el país, programa. Michoacán está en ti. Desde luego que el presidente municipal tuvo su intervención, ratificó también su compromiso que siempre ha hecho palpante en cualquier lugar donde visita a una escuela, de apoyar en materia educativa. El centro educativo, y bueno pues la finalidad es poder constatar lo que se hizo con un recurso pequeño que se asignó, pero no solo eso, lo más importante es poder saludarlos a todos ustedes, a los niños, a los maestros, a los vecinos de esta colonia, y podemos sacar las necesidades que hay, como bien lo dice el maestro, tiene que, tenemos que hacer ahorita con mucho gusto, una inspección al centro educativo para ver qué necesidades hay, y con qué podemos ayudarles porque nuestro compromiso es que ustedes, los niños, tengan espacios dignos donde puedan estar estudiando. Ese es un compromiso que tenemos, y bueno pues el día de hoy venimos a constatar este recurso que se implementó, que son la pintura de la escuela, la reivindicación de los baños, que por cierto me dicen todavía no se termina, nos tendremos que dar de seguimiento, y yo quiero hacer una felicitación aquí a los padres de familia, porque gracias a ellos con su cooperación contribuyeron para que esta obra se pudiera realizar. Aquí yo les pido un aplauso a los niños para sus papás, que gracias a ellos también se pudo realizar esta obra. Y maestro, padres de familia, si ustedes siguen con esta dinámica de cooperar, de contribuir con las obras en su centro educativo, no que podamos realizar más obras. Ahorita vamos a pasar con los regidores que están presentes y la síndico, para revisar y ver la necesidad que tienen, y probablemente el próximo año podamos programar esa obra que tanto hace falta, pero con apoyo de ustedes. ¿Sale maestro? Bueno, entonces pues yo nada más les dejo aquí mi comentario, les agradezco mucho este recibimiento, quedo a sus órdenes niños y echenle muchas ganas, echenle muchas ganas por sus sueños, escuchen mucho a sus maestros, todos háganle caso y dediquen todo su tiempo por ser mejores, en este caso les toca estudiar, y bueno, yo sé que a ustedes les van a echar ganas y que son el futuro y el presente de nuestro país. Y a medida que ustedes se preparen, que le pongan todo el empeño, vamos a tener un mejor país y una mejor sociedad. Muchas gracias, y nosotros pues haciendo lo que nos toca. Gracias, niños y señoras y maestros. En Michoacán cuidamos tu salud y la de toda tu familia, atención médica gratuita y más, hospital y medicina, patos y las cirugías, el seguro popular es para ti. Afíliate o reafíliate ya, es fácil y gratis, acude a tu módulo más cercano. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Michoacán está en ti. Bien, pues ahí usted vio la respuesta del presidente municipal, lo invitaron a dar un recorrido, vamos a ver las imágenes, y desde luego que dieron el recorrido por la institución, iniciando por los sanitarios, en los cuales se apoyó ya con parte de los mismos, le mostraron cómo se encuentran algunos todavía con los canceles antiguos, así mismo también le plantearon la necesidad de que se les vuelva a apoyar para que estén en mejores condiciones los sanitarios, visitó la otra parte de los sanitarios, también pues lo usen ya de manera distinta, más adecuados, con canceles de aluminio, todo esto para dignificar estas áreas de la escuela Miguel Hidalgo. El presidente municipal continuó su recorrido por la institución educativa, donde tanto los directores o maestros, padres de familia le presentaban las necesidades, visitó una de las aulas, que era la dirección, y que ahora es una aula muy pequeña, donde no están en condiciones apropiadas los estudiantes, y el presidente lo escuchó detalladamente, asimismo le mostraron también lo que es la cooperativa, parte del desayunador, le comentaron diferentes necesidades, él lo ratificó, que a medida de las posibilidades, asimismo el cabildo, la presencia de los regidores, también están al tanto, que ya se aprobó otras obras para esta escuela, pero también pidió algo muy importante, la cooperación de los padres de familia, que es significativa, le señaló el presidente municipal en el recorrido que realizó por la escuela Miguel Hidalgo del barrio del Niñado. Continuando con más de su quiera de trabajo, una vez terminada la visita a la escuela Miguel Hidalgo, ahí mismo afuera, se dio efecto el acto para anunciar la rehabilitación del pozo del Niñado, uno de los pozos que fue muy importante para el suministro de agua potable en Pulándiro, habló primero el director del sistema de agua potable, el arquitecto Antonio Tapia, él habló breve sobre los trabajos realizados, y el presidente también comentó la importancia que tiene este tipo de obras, ya que el agua es el líquido vital. Rehabilitación. Buenos días, la rehabilitación que hicimos del pozo fue lo que fue la limpieza del ADM, desasolve, también del interior del pozo y mantenimiento de la bomba, además también cambiamos lo que fue la columna de succión, ya que era una columna que estaba ya bastante obsoleta, tenía ya varias perforaciones que reciclaba el agua, entonces se cambió la columna y se le dio el mantenimiento tanto al pozo como a la bomba, mejorando el gasto que nosotros estamos extrayendo del pozo. Aquí mismo se da la palabra el presidente municipal, Víctor Vázquez. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, a las autoridades municipales, a las autoridades también de esta colonia, a los vecinos, a los amigos del organismo operador de agua potable, a la selección de obras públicas, medios de comunicación. Vamos a ser muy breves, bueno, el día de hoy venimos a esta colonia y no quisimos pasar por acto esta obra que se realizó. Nuestra prioridad como gobierno es dar mayores servicios y de mejor calidad a la ciudadanía. Esa aparte es la obligación que tenemos nosotros como autoridades y bueno, el más importante es el vital líquido que es el agua. Ahí nosotros asumimos un compromiso y bueno, creo que estamos en vías de que la ciudadanía alcance este servicio en su totalidad. Tal es el caso, como nada más como ejemplo, esta obra, este pozo estaba ya obsoleto, ya no servía, ya no estaba con vida, no le daban utilidad y gracias a esta rehabilitación y a esta exposición de motivos que hizo ya el director de agua potable, nos permite que abastezca con mayor calidad agua a estas colonias. Entonces, pues es algo muy importante porque no tendremos que hacer mayor inversión sino únicamente rehabilitar algunos pozos como es el caso para que ustedes puedan tener el vital líquido con mayor calidad. Así como esta, ahorita ya estamos trabajando en una línea de conducción, les informo, para llevar el pozo que está acá por el monumento a un depósito y bajarlo a unas zonas donde todavía carecemos de que les llegue el vital líquido. Con esto les hablo del compromiso que tenemos para llevar los servicios públicos y este que es el más importante y aparte que es un derecho humano que es el tener el derecho al agua. Así lo hemos concebido y estamos trabajando para elevar con ello la calidad de vida de los habitantes del municipio de Puruandiro. Y bueno, pues cuando estuve hace mucho tiempo aquí presente en esta colonia me hicieron saber de este problema que había, del pozo que ya no era, no le daba la utilidad que tenía que ser y el agua salía en muy mal estado. Entonces, obviamente se recabó esa información, se estuvo procesando y bueno, ya llegamos a esta etapa de darle una solución a este problema y bueno, pues yo estoy muy agradecido que estén aquí presentes y vuelvo a repetir, seguimos teniendo el compromiso muy fuerte con la ciudadanía para tener servicios de calidad y que con ello logremos mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro hermoso municipio de Puruandiro. Yo les agradezco mucho y qué bueno que esta obra sea de gran utilidad para los puruandirenses y sobre todo en específico para los habitantes de esta colonia. Gracias. En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelador digital en solamente 15 minutos y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia. Cubrimos cualquier evento social en Puruandiro y toda la región. Estamos en la vida de independencia, esquina Manero y Alonjín en Puruandiro. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Gracias. Gracias. En Michoacán cuidamos tu salud y la de toda tu familia. Atención médica gratuita y más hospital y medicina, patos y la cirugía. El seguro popular es para ti. Afíliate o reafíliate ya. Es fácil y gratis. Acude a tu módulo más cercano. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Michoacán está en ti. Terminamos los trabajos o echar a andar esos trabajos del pozo del Niñado. Continuó su guía de trabajo por dicho barrio del Niñado. Llegó conjuntamente con el director de obras públicas, el arquitecto Martínez Acosta, ahí a otra área que estaba abandonada, un área de espacio que se van a recuperar, señor presidente municipal, no solamente el Niñado en toda la ciudad de Puruandiro. En este espacio se inverterán alrededor de 750 mil pesos. Claro, es la primera etapa. El presidente habló sobre esto, que es muy importante recuperar esos espacios que muchas veces están olvidados. En su colonia, en otra obra más. Y bueno, pues aquí la intención que tenemos como cabildo, como administración, es de tratar de ir embelleciendo nuestro municipio, nuestra cabecera municipal. Y bueno, estas son algunas de las acciones que vamos a tener. Hay un programa de gobierno federal que se llama Recuperación de Espacios Públicos y nosotros lo hemos adoptado aquí en el municipio. Este recurso es municipal, no tenemos obra convenida con ningún nivel de gobierno, es 100% la aportación municipal. Y bueno, lo hemos tomado como modelo. ¿Cuál es la intención? La intención es de que un espacio público que no era de utilidad como es este, pues darle una utilidad y un buen fin. Donde sea, un espacio de coincidencia para los vecinos de esta colonia y de la cabecera municipal del municipio y que también puedan acceder a él no solamente los niños sino también que sean los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, las personas discapacitadas. Y así tenemos que proyectarlo y tenemos que planearlo. Entonces, ya recuperando ese espacio público, pues que sea un espacio de encuentro de la gente de los vecinos puroandireses, que sea un espacio digno y con ello también resaltamos la belleza del municipio. Esa es la intención de realizar este tipo de obras y acciones para que nuestro municipio pues primero rescate esos espacios públicos de una utilidad y que pueda ser un espacio de coincidencia para los vecinos y los puroandireses. En esta construcción vamos a realizar aquí una cancha de fútbol, vamos a realizar una pequeña fuentecita, va a haber banquitas para las personas mayores también, va a haber juegos para los niños y bueno, con esto vuelvo a repetir, logramos tener que haya un espacio para todos los habitantes aquí y vecinos independientemente de la edad. Entonces, pues es un compromiso aparte que habíamos asumido en un momento y que hoy venimos a dar, a venir a supervisar esta obra y como estas vamos a estar realizando bastantes en las colonias, en los lugares donde tal parece que fuesen basureros, en lugares que hasta uso diferente le da a la gente, tenemos que dignificarlos como es el caso de este espacio y que sea de la utilidad de lo cual hice referencia. Pues yo los felicito a ustedes, a los vecinos de esta colonia por tener este espacio es el primero de varios que vamos a realizar en la cabecera municipal incluida la propia unidad deportiva y bueno pues yo les agradezco mucho que estén aquí presentes con nosotros esperemos que terminemos rápido esta obra y que podamos venir a inaugurarla conjuntamente con ustedes dejárselas y que ustedes sean los que la cuiden que estén al pendiente de la misma y bueno pues nada más yo quiero ponerme como siempre a sus órdenes muy contento de estar en esta bonita colonia muchas gracias le informo que ya está en Pulandio JG Soluciones reparaciones electrónicas ofrecemos reparaciones express de celulares de tablets y computadoras accesorios para tu celular y tablet cargadores fundas protectores baterías externas memorias micas de cristal templado y plástico y mucho más si visítanos somos JG Soluciones reparaciones electrónicas estamos en la calle Galeana número 107 aquí en Pulandio teléfono 438 38 305 45 estamos en calle Galeana 107 frente al colegio particular escuela primaria de las religiosas recuerda JG Soluciones ya está en Pulandio horario jueves y domingos de 9 a 2 de la tarde lunes martes miércoles viernes y sábado de 9 a 3 y de 5 a 8 recuerda reparaciones electrónicas de tu celular o computadora o tablet solamente está en JG Soluciones que ya está en Pulandio JG Soluciones reparaciones electrónicas ya está en Pulandio visita en Michoacán cuidamos tu salud y la de toda tu familia atención médica gratuita y más hospital y medicina pastos y las cirugías el seguro popular es para ti afíliate o reafíliate ya es fácil y gratis acude a tu módulo más cercano este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Michoacán está en ti bien pues allí la gira de trabajo del presidente municipal y cumpliendo también nosotros el día viernes gracias a Dios es viernes que descanse este fin de semana habrá actividad desde luego el fin de semana para tenerla para todos ustedes y desde entre ellas pues una felicitación a todos los carteros porque mañana es día del empleado postal un saludo a todos los carteros todos los amigos que de mañana tendrán su festejo ya nos invitaron para traer toda la información el próximo lunes con la imagen que dice más que mil palabras y mil letras canal 12 es el canal de los curadienses por hoy gracias tras de cámaras de Roberto dirección general el señor Juan González García su servidor amigo Roberto Luis Ángeles gracias pero siempre recuerde lo más importante pase lo que pase pásenla bien de los curadienses de los curadienses Gracias.